Adelanto semanal en un minuto o dos Hasta que se publican Así que vamos a ver entre medias que tenemos Porque si que hasta el día 1 de marzo Hay varias cositas a tener en cuenta Lo primero es que hemos tenido desde el viernes Y hasta el lunes a las 10 de la mañana Estará Giratina La forma origen no trae el Legacy Ya que solamente lo tuvo el viernes en su hora legendaria Y el lunes a las 10 de la mañana Cambiamos y tendremos En raid legendarias a Hitran Y a Griselia Estos dos Pokémon nos tendremos en raid hasta el viernes Día 1 a las 10 de la mañana Que no sabemos que Pokémon vendrá Y hay que tener en cuenta que el miércoles Día 28 Tienen una hora legendaria de 6 a 7 Ambos Pokémon tendrán sus ataques Legacy disponibles Así que mucha suerte En Mega Raids y Mega Garchot Y en cuanto el martes a la hora de sacada De 6 a 7 tendremos a los dos Sandrius El de Kanto y el de Alola Con doble bonus Doble de caramelos Tanto normales como XL por transferencia Así que todo lo que tengáis del Godur Que os interese tirar Aprovecharlo para hacerlo en ese momento Y lo más importante de toda esta semana Prácticamente es el martes También Día 27 a las 3 de la tarde Hora española Estaremos aquí en directo un poquito antes Porque es el Pokémon Day Y dentro de ese aniversario De la saga Pokémon Entrarán novedades Probablemente Y eso espero De Pokémon GO Así que los veremos en directo Y seguramente a partir de ahí Podamos saber O eso espero De que va la nueva temporada Así que mientras esperamos nuevos anuncios Os deseo mucha suerte Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoias Gamer ¡Un saludo!